¿A quién le vas a presentar? ¡A Christian Meyer! ¡Oye, al no! ¡Christian! ¡Llegó, oiga, la llave, a Christian Meyer! Aquí con nosotros, vea, Ana Caranda, no se ponga nerviosa, ¿eh? No, 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 no ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se me enamoró la Ana Caranda! ¿Qué frase no se ibas a decir, vale? Ah, sí, buenas noches a todos Eh, traigo una frase para todos ustedes Venga, ¿cómo la tienes? Ok, la frase es porque queremos que el Teletón USA crezca Y que la generosidad hispana nos permita quedarnos durante todos los años aquí, siempre Poder repetir este evento todos los años para los niños de este país que tanto lo necesitan Porque te voy a decir una cosa, Mato, yo vengo desde Nacotitlán ¿No sabes lo que fue venir desde Nacotitlán para comprobar? Que el amor de los latinos por los niños del Teletón USA es inmenso Y que no solamente van a llegar a la meta, van a juntar más y más dinero Y vamos a pasarla, eso es cierto Y vamos a pasarla exactamente, con la ayuda de todos nosotros Y del corazón que tiene la gente que seguro que va a donar un dólar por lo menos Un dólar, yo creo que hay que pensar en dos cosas Uno, dar un poco de regreso a esa hospitalidad que ha tenido este país Con muchos de nosotros latinos e inmigrantes que hemos tenido la oportunidad de desarrollarnos aquí El hecho de que podamos nosotros ofrecerle a una generación de niños discapacitados La oportunidad de que ellos tengan una vida plena, una adultez sana Que puedan en algún momento ser independientes Y que por otro lado, viendo las historias del día de hoy Las que más nos tocan son las de los niños Que sufren daños colaterales Que es el hecho de que los niños deberían ser niños siempre Deberían de crecer, deberían de jugar Deberían estar en la calle acorreteando Deberían de bañarse en el río Deberían de ir a los parques de diversiones, ver televisión Pero hay muchos niños que se encargan de cuidar a sus hermanos Mayores o menores Y no pueden salir a jugar a la calle porque tienen que ellos hacer La rehabilitación del hermanito o de la hermanita Y para eso son estos centros Lili y Robert, ¿dónde andas?